Tremenda Estos jóvenes que están levantándose Ya no van a conocer, por ejemplo, el papel periódico Y el periódico en papel Estoy seguro que no leen periódico en papel Pero eso no es nuevo Anunció el periódico The Independent de Londres Que a partir de este lunes, ayer Dejaba de sacar su edición en papel Es la tendencia mundial, por ejemplo ¿Ustedes sabían eso? No lo sabían La tendencia mundial es que en un año, dos años Los periódicos en papel serán Obsoletos Y la gente tendrá acceso a la información Solo a través de las redes como tenemos hoy Revisense ustedes hacia adentro La información que ustedes tienen del país, del mundo Y en general de las áreas de conocimiento En los cuales ustedes se mueven Lo adquieren a través de qué? De las redes sociales o de un periódico Levanten la mano a los que lo adquieren a través de las redes sociales Internet, Twitter, etc. Levanten la mano a los que lo adquieren a través de un periódico Los que están aquí Ah, todavía hay una gentecita Bueno, los más mayorcitos, pues Orlando Hermenegildo Es una realidad Entonces, profesor Rodolfo Pérez Ministro de Educación Compañero Profesor Jorge Riaza ¿Qué es tal esa realidad ya? Los niños de 4, 5, 6 años No ven televisión Ven redes a través de la tableta Del papá o la mamá O del teléfono celular O miento Son las realidades de un mundo ¿Cuánto cambió el siglo XX? La realidad tecnológica De la vida nuestra Nada más Hace 100 años Hace 100 añitos 100 añitos en la historia de la humanidad Es un abrir y cerrar de ojos Hace 100 años 100 años no existía la radio Ni la televisión Ni nada, pues, de eso Cuánto cambió el mundo En los últimos 70 años Y el mundo cambia casi por día Hoy por hoy Y la educación venezolana Teniendo claro sus contenidos Los valores que queremos promover Teniendo claro sus métodos pedagógicos Tiene que apropiarse Entera y absolutamente De las nuevas capacidades tecnológicas Y de las redes de comunicación Para formar ampliamente A los niños que se están levantando Que nacen hoy Y que se levantan Y se levantarán En el transcurso De los próximos años Cuántos antivalores Se cuelan Sin ningún